El control no lo conseguiste de este. No, el control no. Este tiene el control del cochila. Si en una situación peligrosa, un niño puede decir no, run away, yell as loud as they can, y tell a trusty adulta lo que suceda right away. Make sure that your children know that it's okay to say no to a strange adult and to yell to keep themselves safe, even if they're indoors. Be aware and be safe. A teenager is found dead along a railroad track in Florida. He has been savagely bled. In as little as one day, it's no stress and no mess with a lifetime warranty. Now let's talk to you. Vamos a checker el otro. Ah, no. Vito, es un televisor, pero está como sucio. Está como sucio. Pero parece bueno. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Hicimos otra parada aquí a ver lo que botaron. No hemos encontrado, mire, aire, aire acondicionado. Mira, ha visto, computadora. Computadora, mesita. Todo lo que los ricos botan aquí. Usted puede ver una lavadora, un tanque. Qué sé yo. Esto es como un softbuffe. Un softbuffe para radio. Para radio. Son muchas cosas. Mira, unos muebles, nuevecitos. Lo botaron. ¿Un qué? Un, 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 un cos. Mire, un espejo antiguo. Mire, un espejo antiguo. Mire, un espejo antiguo. Una cama. Una cama. Son de las cosas que usted se encuentra aquí en la ciudad de Nueva York. Estamos en una zona de gente rica. Y aquí vemos todo lo que han botado. Mire este aire acondicionado. En perfectas condiciones. Mire esta mesa de escritorio. Solamente hay que limpiar un ching y ya está. Oh, no tiene la cara, veo. Aquí. Pero eso se vende como, como, como metal. Sí, no, pero no. No, déjalo que. Veo, falta. Oh. Ah, ok. Ok. Mira esto. Aquí, y es comenzando que estamos. Todavía falta mucho para, para ver. Seguimos en la próxima entrega. Plan. Víctor. Pueblo. No. Y ya está listo.